¿Y tú qué pinche puta mierda? ¿Veniste a trabajar o viniste a dormirte? ¿Eh? ¿Te hablo? Los diablos tienen los cuernos, güey. ¡Ánimo, güey! ¿Cómo vas a estar acostado, cochi? Bueno, ¿y qué hacemos, güey? Pues echa las putas cabrillas para arriba. Y córtalo, ya están marcadas. El techo no jala, güey. No mames. El techo no jala. Ya, lo hicimos jalar. ¿Cómo puto no? No, va a jalar, güey. Márate. Es que no he ido. Nada, pinche vato. No vales verga. Uno allá chinga y tú acá. ¿Eh? Te vas a cortar un dedo, güey. Pinche vato, miércoles.